buenos días familia el día 6 de febrero sembramos el calabacín hoy estamos a 3 de marzo y después de varias semanas de mucho frío temperaturas bajo cero nuestro calabacín está bastante en forma espero que podáis ver lo grande y majo que es y todo esto debido a la mezcla de turba con el estiércol, con el humus de lombriz y fijaos como está el calabacín dentro de no mucho estoy pensando sobre 15 o 20 de marzo vamos a transportarlo en la huerta ya pero fijaos después de 3, casi 4 semanas que pinta guapa tiene y quería enseñaroslo para que que veáis el desarrollo como os prometí vamos a crear un listado y poder ver todo su desarrollo desde la siembra hasta el trasplante y la producción la recolección del calabacín así que si os ha gustado este vídeo os invito a que os suscribáis si no lo estáis ya os suscribís darle un me gusta y compartir estos vídeos ¿verdad? y nos vemos en el próximo vídeo que tengáis un buen día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!